Muy buenos días con cada uno de ustedes, señoras, queridos señores, también a los niños. En esta mañana, en primer lugar, queremos darle gracias a Dios por un día más de vida. Y hoy, sinceramente, tenemos esta bendición de entregar un proyecto más para nuestro querido pueblo de Patum. Yo sé que en el deseo, el sueño de ustedes es que también se pueda mejorar esta calle para enrojar ahí con la carretera principal. Quiero decirles que vamos a hacer esfuerzo. Cuenten con mi apoyo, cuenten con el apoyo también del Consejo Municipal, porque para eso nos eligieron. Yo un día dije que me iba a postular, pero para servirle al pueblo, y eso es lo que estoy haciendo con cada uno de ustedes, queridos señores. Hoy me alegro de manera tan importante entregar este proyecto. Ya se dijo que esto va a beneficiar a este sector. Ya no va a haber polvo, ya no va a haber lodo. Y esa es la calidad de vida que nosotros como patinero necesitamos. Entonces, en esta ocasión, me siento muy contento, muy satisfecho por entregar esta obra. Y vamos a proceder. Yo quiero invitar a don Bernardo, también acá al representante Cocode, también a hacer que en nombre de Dios, en nombre de la autoridad municipal, en nombre de la autoridad local, del comité, también nuestro presidente y el diputado que nos ha estado apoyando, don Alfredo Coctí, vamos a entregar una obra más para nuestro querido pueblo, principalmente para este sector. Así que, oficialmente, entregamos esta obra en esta mañana. Gracias. 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 Bienvenidos. Gracias. Bienvenidos. Aquí estamos en el acto ahorita, Alfonso. Gracias. 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 Gracias.